En Pablona, Norte de Santander, el director ejecutivo de la Federación de Departamentos, Didier Tavera, acompañó la firma del Convenio de Asociación de la Constitución de la RAP, el Gran Santander. Este esquema de asociación liderado por los gobernadores de Santander y Norte de Santander, Mauricio Aguilar y Silvano Serrano, permitirá que ambos territorios puedan articular proyectos para el desarrollo, equidad y mejora de la calidad de vida de sus comunidades bajo los ejes estratégicos de internacionalización de la economía y el turismo, competitividad agrícola y pecuaria, defensa del patrimonio, el ecosistema y desarrollo de infraestructura. El director de la FND, Didier Tavera, participó como panelista en el Foro Contrabando de Cigarrillos en Colombia, un espacio de discusión sobre las consecuencias sociales del contrabando, los impuestos al tabaco y a las pérdidas para las regiones. Allí el directivo ratificó el compromiso de la Federación por seguir trabajando junto a los entes territoriales, la ciudadanía, la DIAN y la POLFA para crear una cultura de legalidad y cerrarle la puerta a este crimen. Con el propósito de atender las inquietudes relacionadas con la prestación de los servicios móviles en territorio y la búsqueda de alternativas para mejorar el servicio de Internet en las regiones y ampliar la cobertura, el director de la FND, Didier Tavera, y el Ministerio TIC convocaron al encuentro de operadores de servicio móviles y gobernadores. En este espacio, los líderes departamentales expusieron las condiciones de conectividad en sus territorios y las necesidades y posibles soluciones para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Apoyar la gestión de recursos y la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en salud son prioridades para la FND. Por eso acompañamos el foro Cómo lograr ciudades saludables en Colombia, liderado por el Ministerio de Salud, Pacientes Colombia y la Fundación Retorno Vital. Aquí destacamos el compromiso y acompañamiento técnico para avanzar en la implementación del Plan Nacional de Vacunación y la urgencia de saldar las deudas de la salud pública en los departamentos a través del acuerdo de punto final. El director de la FND, Didier Tavera, acompañó al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y al viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Juan Pablo Díaz Granados, en la entrega de alimentos de dotación para el cuerpo de bomberos del departamento. En el marco de esta entrega, el viceministro Granados anunció la destinación de 9 mil millones de pesos para cofinanciar la construcción de nueve estaciones de bomberos en municipios de quinta y sexta categoría en dicho departamento. ¡Gracias!